hola amigos hoy les tenemos un programa especial mixto con datos de ruleta activa lotería y parley estos son mis triples para hoy esos son mis datos de los animalitos que me gustan más para salir hoy hay tres de aquí que son fijos no pellen Este es mi dato especial.